Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca samsung el modelo es el galaxy s7 active, para hacerlo vamos a presionar el botón de home sin soltar enseguida vamos a presionar botón de subir volumen y por último vamos a presionar botón de encendido en cuanto encienda soltamos los botones, nos aparece aquí un pequeño mensaje que dice recovery bot ahí es cuestión de esperar, este procedimiento lo tienen que hacer con el teléfono 100% apagado nos va a aparecer este robot, aquí es cuestión de esperar a que haga su proceso se nos va a aparecer este pequeño menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada wipi data factory reset y tocamos botón de encendido, aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido cuando termine nuevamente nos va a aparecer el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada wipi cache partition y tocamos botón de encendido, bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal, saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!